Ángel Maita Zapata. Como se ha anunciado, el asambleísta Ángel Maita Zapata, quien presenta este pedido de cambio del orden del día, realizará en este momento su exposición. Ya lo vemos en pantalla y también lo escuchamos a la asamblea. Señoras integrantes del Consejo de Administración Legislativa, estimados colegas, el pueblo ecuatoriano en el dos mil ocho, al aprobar la Constitución de Montecriste, decidió que los derechos de los niños y niñas y adolescentes prevalecerían sobre los derechos de las demás personas. Sin embargo, este mandato de prevalencia de los derechos de los niños no se ha dado en lo largo y ancho del país. por cuanto la fusión pública lo desacata por completo este mandato. Mientras el expresidente y sus ministros se paseaban por Europa, por Estados Unidos, gastándose la plata del pueblo, más de dos mil quinientos niños y niñas y adolescentes que viven en casas de acogimiento institucional, no contaban con el pan y la leche para su desayuno. Señores y señoras asambleístas, solicito el presente cambio el orden del día, por cuanto es prioritario y urgente que esta asamblea conozca la situación de más de cincuenta instituciones de acogimiento institucional que prestan un servicio trascendental. El Estado es responsable solamente del treinta por ciento de cobertura, el setenta por ciento está en manos de las ONGs y con aproximadamente veinte dólares diarios de apoyo gubernamental a las cajas, a las casas de acogida. Para que estas casas de acogida realicen la noble tarea de cuidar, alimentar, vestir, educar, recrear, garantizar el acceso a servicios sanitarios y psicológicos de niños y niñas y adolescentes, quienes no cuentan con sus padres o han sido víctimas de distintas formas de violencia o de cuidados negligentes por parte de su propia familia, lo que ha desencadenado que jueces, juezas, así como juntas de protección de derechos, encomienden su cuidado a casas de acogimiento institucional. Sin embargo, desde aproximadamente seis meses, seis meses atrás, olvidado que la alimentación de nuestros niños y niñas se realice de forma diaria y que sus necesidades de vestimenta, recreación, medicina son permanentes. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, han incumplido con las transferencias antes detalladas. Con lo cual, en estos momentos, gracias al olvido del Estado, tenemos alrededor de 2.500 niños y niñas y adolescentes que pueden presentar eventuales problemas de aprendizaje y desnutrición. Señora, se le está terminando el tiempo. Por estas razones, algunas casas de acogida se han cerrado y el cupo de acogida de los niños es limitado. Como consecuencia, miles de niños ecuatorianos están desprotegidos y abandonados y por estos niños continuarán en ese círculo de violencia. Por estas razones, señores y señoras asamblistas, insto a ustedes a aprobar el presente pedido de cambio del orden del día. Gracias y también, además, solicito la comparecencia de la Ministra de Inclusión Económica y Social ante la Comisión Especializada de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes para que se explique la situación de abandono de las instituciones que cuidan a nuestros niños. Gracias, Iupa Echani. Intervención del asambleísta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!